Hola Hoy estamos 31 de Octubre Y me he disfrazado de la novia de Pennywise ¿Qué les parece? Les voy a mostrar el recorrido que hice por Halloween En el circuito mágico del agua Llamado el circuito del terror Espero les guste Que pasen un lindo Halloween Chao Un saludo 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 Hasta el fondo Ya estamos afuera del circuito mágico del agua Son las 8 de la noche del miércoles 27 de octubre Yo la verdad pensé que por ser miércoles día de semana Iba a haber poca gente, pero no Y bueno, como vi que había este evento de Halloween Que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Halloween Entonces dije, ya, tengo que venir de todas maneras Así que hoy van a ver conmigo qué tal es Yo ya compré las entradas por internet Están 12 soles Por si acaso chicos, la entrada es por la puerta 3A Que es la que está al costado del Estadio Nacional Ahora estoy esperando que venga una amiga Para poder ya iniciar con el recorrido No sé cómo va a estar este circuito No sé si va a dar miedo Me estoy preparando mentalmente para acostarme Sé que van a haber varios personajes de terror Así que ya me estoy preparando Chicos, ya estamos en la cola Ya vamos a entrar según el 10 de 15 minutos Ha pasado la tercera guerra mundial Y hasta ahora no entramos Ya vienen chicos, este es nuestro código QR Y ahora lo van a validar Y nos van a entregar unas pulseras Chicos, al fin, entramos después de 4 horas Estoy conmigo a María Claudia Pero no la voy a presentar Porque no quiere que la grabes Esto es lo que vamos a usar chicos Circuito del Terror Espero que dé miedo No sé si va a dar miedo Voy a ir para caminar por allá No sé por qué Pero siento el ambiente súper cargado Bueno, también hemos estado pegadas Todo el mundo Sí chicos, la verdad Hemos hecho una... O sea, hoy día no ha existido el COVID Nadie ha tomado su distancia Hemos estado pegaditos Bueno, como no, nadie nos dice Hacia dónde tenemos que ir Entonces estamos viendo un ratito las piletas ¡Suscríbete al canal! Seguimos caminando y caminando Y hasta ahora no, no, no sé dónde es Nos acaban de decir que para empezar el circuito de terror Es de frente a la izquierda Vamos a ver Chicos, tenemos que hacer otra cola más Para el circuito de terror, de nuevo Uy, nos hicimos pudo colar de acá Sí, por eso Hay que cortar el camino por acá Y tú, no No, porque no sabíamos que era acá Sí, porque salía todo el caminito Está avanzando súper lento Tengo hambre Aparte que los resistentes y las revivias Están prohibidos También están prohibidos En el interior de la izquierda Ah, por aquí ¿Internos? ¿Coder? No, no hay ningún sitio Ay, mamá ¿Por ahí podemos salir? No, por la puerta 7 Uy, se secó rápido Lo que pasa es que Esta casaca Es para la izquierda ¿Qué? Es para la izquierda Sí, por eso hay muy bonita ¿Qué pasa es que? No puede estar trasero Mara Claudia no trajo su casaca Entonces me pidió que le traiga Y le traje esta casaca Que es muy oleadora Y pasamos por el túnel ese Y nos hemos recontra mojado Chicos, ha pasado una semana Y seguimos en la cola Y ya, ya estamos apuntito de entrar ¿Con qué personajes nos encontramos? Y entraremos adentro No, 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 no Espero no asustarme mucho Espero Es que estos palos son de la andada Mientras me caigo Esos palos de acá ¿Estás cuando salió? ¿Qué? ¿Estás si me caigo? Advertencia Advertencia Nos damos la bienvenida Al subcrito ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que se va a dejar Dejándonos al cielo ¡Qué lindo! 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 ¡Ahhh! ¡Puede como acá! ¡Ahhh! 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 ¡Nos estamos en otra área! ¡Ahhh! ¡Miren las manos! ¡Parte de zombies! ¡Zombie! ¡Ahhh! ¡Ah no te parades de... i won't get this! ¡Ahhh! ¡Hey! it gonna fall me! ¡Nos vemos! ¡Novedad! ¡Miricula! ¿verdad? ¿no? Se mataron trabajando Ay no Mami No, no quiero Párate ahí No te vas a hacer nada, venga, así te para Te estoy diciendo Yo no voy a pagar por acá No tengas piedras Párate ahí a tocando Mira No, papá Hay un pie acá Ay, acá hay un cementerio No Sí, sí, ya lo cumplí Sí 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 Quien Sí Sí Ajá Sí Ahí viene, ahí viene ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ve! ¡Una foto! ¡Adiós! 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 Y... ¡Pareta! ¡Adiós! ¡ifenacida! ¡Adiós! ¡Ja, p***! ¡Adiós! Es hora de desplazarse Chicos y ya terminó el recorrido, la verdad, muy rapidito Han sido como más o menos unas 5 horas de cola Y 10 minutos del espectáculo Pero bueno, igual le pasó bien, le he disfrutado Y mi personaje favorito es Pennywise Si les gustó este video no se olviden de darle like No se olviden de activar la campanita para que Youtube siempre les avise cada vez que suba videos Un besote, hasta el próximo video, bye bye